¡Suscríbete al canal! No sé confiar en mí, no soy de fiar Solo te voy a hacer sufrir, es una necedad Te tienes que olvidar de mí, yo no te puedo amar Tú te mereces ser feliz, te voy a lastimar Te tienes que olvidar de mí Lo siento, no soy digno de tu amor De todo lo que tú me das Te tienes que olvidar de mí Te tienes que olvidar de mí Te tienes que olvidar de mí ¡Suscríbete al canal!